muy buenas tardes continuamos celebrando el día de las escritoras en la biblioteca nacional estamos ya por el quinto año consecutivo muchas gracias a todos los que se están conectando el tema de hoy es eh antes durante y después de las guerras doy la más cordial bienvenida a nuestras lectoras ya las voy a ir presentando a cada una de ellas y también a todos los que nos están siguiendo por el Facebook de la biblioteca nacional sin más pues vamos a a comenzar con esta segunda jornada eh doy la más cordial bienvenida a la doctora Mónica González Contró ella es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y adelante doctora ella va a presentar a su a su escritora muchas gracias muy buenas tardes a todas y todos instrucciones para contar muertos en Antígona González de Sara Orilla uno las fechas como los nombres son lo más importante el nombre por encima del calibre de las balas dos sentarse frente a un monitor buscar la nota roja de todos los periódicos en línea mantener la memoria de quienes han muerto tres contar inocentes y culpables picarios niños militares civiles presidentes municipales migrantes vendedores secuestradores policías contarlos a todos nombrarlos a todos para decir este cuerpo podría ser el mismo el cuerpo de uno de los niños para no olvidar que todos los cuerpos sin nombre son nuestros cuerpos perdidos me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano gracias doctora González Contro les comento que este tema o la la celebración está dada por la Biblioteca Nacional de España acudimos a su llamado y en esta ocasión el tema es antes durante y después de las guerras nosotros hemos querido hacer homenaje a y hacer un recordatorio sobre todo a nuestras propias batallas las desaparecidas y la guerra por el narcotráfico a continuación vamos a dar la palabra a la doctora María Vázquez Valdés que por quinto año consecutivo nos acompaña ella es directora de bibliotecas y archivo de la cámara de diputados y también poeta adelante doctora Valdés muchas gracias muchas gracias maestra Ana María Romero muchas gracias por la invitación saludo con mucho afecto al doctor Pablo Mora y a todos los presentes es un gusto un honor estar aquí nuevamente este poema se titula tombozadien que se traduce como tumbas sadíes y dice así nos paramos sobre tumbas y no importa no importan los muertos destiñéndose en los últimos rastros de belleza donde sus alcobas brillan mortecinas tras la caída de todos los siglos en la nada nos paramos sobre tumbas como sobre cualquier mosaico cualquier rasgo de crudeza se confunde con el suelo con un fragor oscuro que todo lo circunda aunque sea tibio el resplandor de las tardes fugaz en ese fragor que se vierte entre los huesos para evitar las tumbas para que las pisemos luego como si fueran sombras y un poema más que se titula la tierra y sus entrañas que habla de nuestras batallas actuales bajo la tierra se distienden las raíces en conciencia solitaria y se enredan los alientos en solitario retumba el fuego antes de la ceniza y ante la ceniza retumba el fuego impulso invisible sostenido del aliento se levanta el fuego y se levanta el miedo como un halo que precede a la caída al terremoto y al arreciar del viento debajo en lo recóndito se mueven las entrañas por voluntad propia como dedos en la incógnita así las grietas en el carón así los pliegues del concreto y la embolia repentina del planeta y sus neuronas así las coronas de los muertos en cementerios agrietados por venir por traer los surcos donde germinarán los vientos más feroces los fuegos más violentos las aguas ominosas la tierra incomprensible cuando la tierra se mueve remueve las entrañas sacude el núcleo en el vientre con aliento avinagrado mi ciudad exhibe su frágil consistencia trastabillea a cualquier hora como el lomo de un animal herido en un paraíso desahuciado muchas gracias buenas tardes gracias a la doctora maría vázquez por estos poemas de su autoría es un tema difícil pero creo que son muy 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 bellos poemas gracias doctora vázquez vamos a darle la bienvenida a la maestra anel pérez ella es directora de literatura y fomento fomento a la lectura de la unam también es su quinto año consecutivo con nosotras muchas gracias a la maestra pérez que es una incansable promotora de la lectura adelante por favor muchísimas gracias querida maría y por supuesto antes que nada un agradecimiento por sumarse a este día tan importante para conmemorar a las escritoras y no a los escritores así que saludo con mucho gusto a todo el equipo del instituto de investigaciones bibliográficas y a todas las colegas que me han antecedido un especial saludo a Ana María a Giselle y a desde luego al doctor Mora me parecía importantísimo conocer también a otras otras autoras fuera de México voy a leer a Selva Almada una escritora argentina imprescindible para entender el término que nos ocupa que es antes durante y después de las guerras siendo que en México y en Latinoamérica el tema de la desaparición forzada en mujeres es efectivamente una especie de guerra chicas muertas Selva Almada fragmento entonces dieron la noticia por la radio no estaba prestando atención sin embargo la oí atentamente esa misma madrugada en San José un pueblo a 20 kilómetros habían asesinado a una adolescente en su cama mientras dormía mi padre y yo seguimos en silencio yo tenía 13 años y esa mañana la noticia de la chica muerta me llegó como una revelación mi casa la casa de cualquier adolescente no es el lugar más seguro del mundo el horror podía vivir abajo del mismo techo en que vivimos en los días siguientes supe más detalles la chica se llamaba Andrea Dane tenía 19 años era rubia linda de ojos claros estaba de novia y estudiaba el profesorado de psicología la asesinaron de una apuñalada del corazón en su propia casa durante más de 20 años Andrea estuvo cerca volvía cada tanto con la noticia de otras mujeres los nombres que en cuentagotas llegaban a la primera plana de los diarios de circulación nacional y que se iban sumando cada una de ellas me hacía pensar en Andrea y su asesinato y la impunidad un verano pasando unos días en el chaco me topé con un recuadro en el diario local el título decía a 25 años de del crimen de María Luisa Quevedo una chica de 15 años asesinada en diciembre del 83 María Luisa había estado desaparecida por unos días y finalmente su cuerpo violado y estrangulado había aparecido en un baldío en las afueras de la ciudad nadie fue procesado por ese crimen al poco tiempo también tuve una noticia de Sarita Mundín una chica de 20 años desaparecida en marzo del 88 cuyos restos aparecieron en diciembre de ese mismo año a las orillas de un río otro caso sin resolver tres adolescentes de provincias asesinadas en los años 80 tres muertes impunes ocurridas cuando todavía en nuestro país desconocíamos el término feminicidio no sabía que a una mujer podían matarla por el solo hecho de ser mujer fue ilvanando anécdotas que no habían terminado en la muerte de la mujer pero que sí habían hecho de ella objeto de misoginia el abuso y el desprecio hasta aquí gracias muchas gracias maestra en el pérez que nos demuestra que las desaparecidas y los feminicidios no son propias de méxico sino de de todo el mundo y precisamente también por eso hemos invitado a la doctora y bet guzmán ella es profesora de la pontificia universidad católica madre y maestra de la república dominicana y también escritora muchas gracias y ver por estar con nosotros por segundo año consecutivo y ella va a leer algo de su autoría adelante y ver por favor muchas gracias anamaría muchas gracias a todas las lectoras que me precedieron ciertamente un tema caramba que mueve la sensibilidad y y deja a uno pues sin sin aliento voy a leer un micro relato y un micro poema de mi autoría el poema lo escribí en función a la sazón de este encuentro de soldados este es el micro relato soldados la muerte oscureció el aura de su encuentro el color del uniforme los comunicaba a la los combinaba a la mutua exterminación lejos del escuadrón la soledad golpeó sus instintos existenciales el miedo tradujo a una lengua común el pacto de soldados que en su conciencia habían redactado en dos segundos se pusieron de espaldas en el recuerdo de ambos persiste la imagen de ese día en que la vida o quizás la muerte les dio una segunda oportunidad y el poema se llama metafísica del terror metafísica del terror el terror se habla en jadeo y lágrimas no hay que estudiar para leer el dolor la muerte es dueña de su propia jerga y a nadie lo alfabetiza el trazo de una bala matar es sólo el resumen del miedo una geografía difusa entre el gatillo y la sentencia vivir es sólo un soplo de presente morir un solemne acto de silencio muchas gracias gracias doctora y bet busman por este este poema y este micro relato muy estrujantes vamos ahora con la doctora georgina araceli torres vargas ella es directora del instituto de investigaciones bibliotecológicas de la unam y también ya es su quinto año con nosotros participando adelante adelante doctora georgina muchísimas gracias gracias por la invitación y felicidades por esta lectura de obras de escritoras yo voy a leer un fragmento de la obra de sofía segovia el murmullo de las abejas al estallar la guerra beatriz se había sentido segura en su pequeño mundo en su vida sencilla escudada escudada tras la noción de que si uno no molesta a nadie nadie lo molestará vista de este modo la guerra le parecía algo lejano digno de atención pero lejano tras el severo castigo federal impuesto luego del intento independentista del gobernador vida urri a finales del siglo anterior la gente del estado de nuevo león prefería mantenerse relativamente ajena a los vaivenes de esta guerra no hay mal que por bien no venga pensaba beatriz ahora se daba cuenta de que se había engañado de algún modo se había convencido de que mientras no la sintiera propia la guerra no la tocaría ella ni a los suyos al principio había tenido la juventud y el idealismo suficientes como para comulgar con el principio de no reelección y el derecho al voto válido su fraje efectivo no reelección aquella frase le parecía elegante y digna de pasar a la historia de seguro eso necesitaba el país para refrescarse y entrar de lleno en la modernidad del siglo 20 la sensatez reinaría la guerra acabaría pronto con la deseada salida del eterno presidente días y volvería a la paz a la postre el único sensato de esa historia había sido el propio presidente porfirio días al dejar de aferrarse al poder darse cuenta de que no valía la pena defender lo indefendible empacar sus maletas e irse al exilio tras pocos meses de enfrentamientos ese era el desenlace esperado por todos la victoria deseada punto final con eso el drama acabaría pero no muy pronto los actores principales de esa farsa la que llamaban revolución olvidaron los parlamentos del guión que habían acordado y cobraron vida propia escribiendo sus propios diálogos y monólogos de traiciones y balaceras y el libreto original pasó al olvido unos querían ganarse a base de plomo la tierra y la riqueza que no les pertenecía otros deseaban sentarse en la silla grande a nadie se le ocurría o a nadie o nadie tenía la voluntad de juntar dos sillas para hablar sin balas sino moverse de ahí hasta lograr la paz con ese afán habían levantado en armas a un pueblo obediente y lo habían puesto bajo el mandato de dementes que mataban sin distinguos ni criterios de la más mínima ética y cortesía militar hacía varios años que esta guerra había dejado de ser una curiosidad distante para convertirse en veneno insidioso el autoengaño había terminado en enero de 1915 el día en que la lucha armada había llegado hasta su hogar y hasta su vida para quedarse como una invitada indeseable invasiva abrasiva destructiva había tocado a la puerta abierta por su padre con una ingenuidad que beatriz aún no le podría perdonar gracias gracias a la doctora araceli por participar con nosotras y nos recuerda que la guerra de la guerra no estamos exenta nunca ni nadie gracias a todas las que se están conectando a nuestras lectoras que también nos están acompañando vamos a continuar me voy a permitir darle la palabra a la doctora y a la maestra socorro venegas y es directora de la dirección de fomento editorial y también una entusiasta participante del día de las escritoras y también escritora adelante maestra socorro muchas gracias anamaría y saludo a todas mis compañeras y colegas en esta sesión yo voy a leer del libro desarticulaciones de silvia moloy escritora argentina que murió recientemente este es un libro que ella le dedica que le escribe a una amiga suya enferma de alzheimer todo el libro justamente va girando alrededor de esas desarticulaciones emocionales cognitivas pero sobre todo del corazón que ella va presenciando en esa amiga a la que ve desdibujarse frente a sus ojos este texto se llama expectativa ayer fue por alguna razón una visita particularmente patética es decir yo me quedé melancólica son los únicos sentimientos de los que puedo dar cuenta los míos los de ella ya son casi imposibles de leer más allá de la sonrisa o de una exclamación de dolor yo me quedé melancólica ella no creo que se haya quedado nada me estaba esperando cuando llegué es decir la habían preparado para que me estuviera esperando diciéndole cada tanto que yo estaba por llegar para crear siquiera por un momento una actitud de espera me pregunto qué ocurriría si no le anunciaran mi visita si deberme aparecer de pronto me reconocería prefiero no averiguar ayer cuando llegué estaba sentada en un sillón muy quieta y como se decía en otra época acaso como ella misma habrá dicho en otra época muy compuesta el hecho de verla bien vestida y bien peinada sabiendo que otras manos la vistieron y la peinaron agrega al patetismo acrecienta ese aire de no persona que a veces le noto de una no persona valga la paradoja muy digna la cara se le ilumina al verme te estaba esperando me dice como algún personaje de Rulfo gracias gracias maestra Socorro por este este bello texto a continuación damos la bienvenida a la maestra Ingrid Solana ella es escritora y es la primera vez que participa con nosotros con nosotras con algo de su autoría adelante por favor Ingrid hola buenas tardes muchas gracias Ana María Romero por la invitación al Instituto de Investigaciones Bibliográficas al doctor Pablo Mora muchas gracias por por invitarme y me da mucho gusto estar entre tantas escritoras talentosas voy a leer un texto muy breve que escribí para esta ocasión sobre nada de Carmen Laforet una novela que me parece que engloba lo que es la ruina después de una guerra la tarea de la escritura demanda escribir un solo libro como si fuera un mandato cuasi divino como si en él labráramos nuestra propia sombra tal vez esta es su misión formular un conjuro contra la propia memoria un permiso de olvido en la guerra sin embargo el trasunto cambia las mujeres conservamos la experiencia la de la muerte la de luto y por lo tanto el hábito de narrar los hombres se reúnen en fogatas después de la batalla para contar historias efímeras a la luz del fuego tal y como decía Walter Benjamin en el narrador la guerra y la narración van de la mano las mujeres muchas veces reconstruyen la historia después de una guerra es lo que sucede con nada de Carmen Laforet una novela sobre la ruina y la decadencia cómo hablar después del trauma cómo reconstruir el ser a partir de la nada la nada es un espacio de creación un resurgimiento la esperanza convertida en historia y literatura la escritura de Carmen Laforet es en el sentido anterior una aparición de olvidos de nadas de personajes fantasmales presos de una desmoralización de la que aún somos testigos nada es uno de los ejemplos en los que la escritura obedece a un libro único a ese libro que escribimos mil veces de variadas formas pero que sigue el único imperativo de un espíritu jugar con la memoria y sus omisiones nada es una novela de múltiples planos un relato de formación la historia de una familia pero también la macro historia de la posguerra franquista española que evoca la ruina de los tiempos la pobreza la reconstrucción de la historia a través de los vencidos estas dimensiones están trenzadas con sutileza y en Andrea la protagonista se refleja la síntesis humana de la mujer del siglo veinte en nada la nada parece devorar lo que queda incluso el olvido y la vida misma pero también hay esperanza Andrea cambiará su sino tendrá oportunidades se abandonará la amistad de Ena es posible que ese sea el mensaje final de esta bella novela la posibilidad de reconstruir las ruinas de despertar otros parajes de ser de nuevo una y mil veces seres humanos que se transforman a través de la lucha muchas gracias muchas gracias Ingrid por este magnífico ensayo sobre sobre la nada la esperanza la guerra y narrar que es lo que heredamos de las escritoras no la narración desde desde una perspectiva muy muy particular vamos a dar ahora la palabra a la a la maestra Yaira Rojas León ella es coordinadora de la Universidad Autónoma de Chiapas y la segunda ocasión que está con nosotros muchas gracias Yaira por haber aceptado participar hola muchísimas gracias pues agradezco te agradezco a ti Ana María maestra Ana María el la invitación también agradezco a Gisela Guillermo y por supuesto al doctor Pablo Mora le mando un fuerte abrazo yo voy a leer un fragmento de la mujer habitada de Yoconda Belli ella es de Managua nacida en 1948 después de varios meses de recios combates uno tras otro morían los guerreros vimos nuestras aldeas arrasadas nuestras tierras entregadas a nuevos dueños nuestra gente obligada a trabajar para los encomenderos vimos a los jóvenes púberes separados de sus madres enviados a trabajos forzosos a los barcos donde nunca regresaban a los guerreros capturados se le sometían a los más crueles suplicios los despedazaban los perros o morían descuartizados por los caballos desertaban los hombres de nuestros campamentos sigilosos desaparecían en oscuridad resignados para siempre a la suerte de los esclavos los españoles quemaron nuestros templos hicieron los códices sagrados de nuestra historia una red de agujeros era nuestra herencia tuvimos que retirarnos a las tierras profundas altas y selváticas del norte a las cuevas en las faldas de los volcanes allí recorríamos las comarcas buscando hombres que quisieran luchar preparábamos lanzas fabricábamos arcos y flechas recuperábamos fuerzas para lanzarnos de nuevo al combate yo recibí noticias de las mujeres de Tegucigalpa habían decidido no acostarse más con sus hombres no querían parirle esclavos a los españoles aquella noche era la luna llena noche de concebir lo sentí en el ardor de mi vientre en la suavidad de mi piel en el deseo profundo de yarince regresó de la casa con un iguana grande color de hojas secas el fuego estaba encendido y la cueva iluminada de ojos resplandores se acercó y después de comer acaricio el costado de mi cadera vi sus ojos encendidos en los que se reflejaban las llamas de la hoguera quité su mano de mi costado y me resbalé más lejos hacia el fondo de la cueva yarince vino hacia mí creyendo que se trataba de un juego para excitar más su deseo me besó sabiendo cómo sus besos eran pulque jugoso en mis labios me emborrachaban lo besé en mí surgían imágenes agua de estanques tiernas escenas sueños de más de una noche un niño guerrero rebelde inclaudicable que nos prolongaba que se parecía a los dos que fuera un injerto de los dos cargado con las más dulces miradas de ambos me aparté de sus labios antes que me vencieran dije no yarince no y luego dije de nuevo no y dije lo de las mujeres de tegusilgalpa de mi tribu no queríamos hijos para las encomiendas hijos para las construcciones para los barcos hijos para morir despedazados por los perros y eran valientes y guerreros me miró con ojos enloquecidos retrocedió me miró y fue saliendo de la cueva mirándome cual si hubiera visto una aparición terrible luego las llamas de la hoguera muriéndose encendidas más tarde escuché los aullidos del lobo de mi hombre y más tarde regresó arañado y en espinas esa noche lloramos abrazados conteniendo el deseo de nuestros cuerpos envueltos en un pesado reboso de tristeza nos negamos a la vida a la prolongación a la germinación de las semillas como me duele la tierra de las raíces sólo de recordarlo no sé si llueve o lloro gracias muchas gracias ya dirá por este relato que recuerda un poco lo que pudieron sentir los pueblos originarios ante la conquista no esa esa guerra muchas veces silenciosa pero otras veces ultrajante vamos a dar la palabra ahora a la doctora elza margarita ramírez leiva ella es directora del general de bibliotecas y también es la por quinta ocasión está participando con nosotros muchas gracias doctora elza margarita tenemos una bella vista de la biblioteca central gracias adelante doctora gracias buenas tardes gracias al doctor mora y a la maría romero por la invitación a este importante día de las escritoras yo les voy a leer un fragmento muy breve de la novela lady d de jennifer clemen ella es escritora concibe la literatura como un espacio de denuncia vive en méxico desde su primer año de edad cuando sus padres vinieron a radicar aquí es ha sido presidenta del centro de poetas ensayistas y novelistas en méxico 2009-2012 me llamo lady d lady d garcía martínez de chica mi madre me vestía de niño y me decía niño nunca nadie había vuelto ninguna de las muchachas robadas había regresado jamás ni había enviado siquiera una carta decía mi madre ni siquiera una carta ninguna de las muchachas sólo paula regresó un año después de haber sido secuestrada por su padre y por su madre supimos una y otra vez cómo se la habían robado y luego un día paula regresó caminando a su casa traía siete aretes que le subían por la curva de la oreja izquierda en un orden de hilera de perlas de plástico de color azul amarillo y verde que un tatuaje que le serpenteaba alrededor de la muñeca con la paz las palabras la morra del camino paula bajó caminando por la carretera y luego subió por el camino de terracería hasta su casa caminaba lentamente y con la mirada agacha como si viniera siguiendo una línea de piedrecitas hasta su casa no dijo mi madre no se iba guiando por las piedras lo que hizo esa muchacha fue oler el camino hacia su madre paula entró a su dormitorio y se acostó en su cama que aún tenía encima algunos animales de peluche nunca habló de lo que le había ocurrido lo que supimos fue que su mamá la alimentó con un biberón un biberón de leche que se la sentó en las piernas y le dio un biberón de bebé paula tenía entonces 15 años pues yo tenía 14 su mamá también le compró papillas gerber y se las daba a comer en la boca con una cucharita blanca de plástico del café que compró en la tienda de la gasolinera que había al otro lado de la carretera viste eso viste el tatuaje de paula dijo mi madre sí porque saben lo que significa verdad que le pertenece Jesús hijo de María hijo de Dios que los ángeles del cielo nos protejan a todas no yo no sabía qué significaba mi madre no me lo quiso no me lo quiso decir nunca me pero después me enteré y me pregunté cómo era posible que se robaran alguien de una casucha en una montaña y que un narcotraficante con la cabeza rapada una ametralladora en la mano y una granada en el bolsillo la acabara vendiendo como paquete de carne molida estuvo pendiente para ver a paula quería hablar con ella ahora nunca salía de su casa pero siempre habíamos sido las mejores amigas junto con María y Estefan quería hacerla reír y recordarle cuando íbamos a la iglesia los domingos vestidas de niños y que yo me llamaba niño y ella se llamaba paula quería record recordarle de cuando nos poníamos a ver las revistas de telenovelas porque a ella le encantaban las preciosas ropas que usaban las estrellas de televisión también quise saber qué había pasado lo que todo el mundo sabía era que paula siempre había sido la muchacha más bonita por estos rumbos de guerra muchas gracias gracias doctora elza margarita por este relato que desafortunadamente es cotidiano no ninguna mujer está exenta ni bonita ni fea de ser levantada o de ser desaparecida entonces desafortunadamente tenemos muchas crónicas de de estas situaciones vamos a dar la palabra ahora a abril a abril carrera ella es promotora de lectura es y booktuber y muchas gracias abril por haber aceptado participar en esta primera ocasión con nosotras adelante por favor y muchas gracias muchas gracias por la invitación es un honor estar con todas ustedes y yo elegí el libro frecuencia júpiter de marta riba palacio que es una novela juvenil que me gusta muchísimo acerca de las múltiples violencias que podemos vivir como mujeres y dice así ruge una marejada naranja se abren las puertas emilia apúrate tlatelolco zumba la alarma dentro del vagón reacciono salto al interior justo antes de que se cierren las puertas me siento junto a irene y luisa que se adelantaron y han logrado apartar tres lugares que tienes me pregunta luisa niego estoy fastidiada de hablar de mí de tener que explicar nada es por lo de chile irene a veces quisiera que no me conocieras tanto es todo matías esteban de qué sirve ser mayor de edad wey un hombre con un portafolio viejo de piel se sienta al otro lado del pasillo suda se acomoda los lentes de vidrio verdoso el metro es la dimensión desconocida y en ella encuentras de todo no me gusta cómo nos mira pero intento ignorarlo guerrero un minuto o menos para conectarme a la red callejero tuitea hashtag amistades virtuales más importantes arroba sputnik y un bajo 2012 sputnik y un bajo 2012 le responde hashtag cosas que a nadie le importan arroba callejero luisa que está a mi lado me espía dale chance que esperabas que dijera yo no espero nada protesto mientras escondo el celular ajá sólo le pregunté si iría a visitarme a ustedes también les pregunté y dijeron que sí pues sí pero no es lo mismo dice irene y se pone brillo en los labios yo no tengo allá una mamá loca a la que no quiero ver remata luisa dos contra uno así no puedo guardamos silencio el hombre vuelve a acomodarse los lentes el pelo en mi nuca se eriza huele raro un tren en sentido contrario pasa junto a nosotros truena me sobresalto irene me toma del brazo estás bien asiento ya no quiero seguir con este psicoanálisis de vagón nos detenemos hidalgo entra un niño con el torso desnudo y la espalda llena de cicatrices se cierran las puertas retomamos la marcha el niño extiende una manta cubierta de vidrios habla no entiendo bien qué dice no hablo chemo se tira de espaldas contra los cristales rotos como fondo la mezcla de cumbias de moda que vienen que viene ofreciendo un vendedor en otro vagón juárez el pequeño faquir se levanta y pide su pago le damos cinco pesos el niño pasa al siguiente vagón el hombre sigue viéndonos luisa e irene ya lo notaron también preferimos no hablar cuento las estaciones que faltan para poder subir de nuevo a la superficie irene me mira preocupada en el fondo tiene miedo de que me vaya a quebrar no voy a hacerlo balderas al menos no ahora es sólo que siento que tengo menos chance de hacer lo que quiero de ser yo y no no espero que matías vaya al fin del mundo conmigo claro que no porque pensé que haber escuchado juntos a júpiter nos hacía especiales qué idiota niños héroes vuelvo a recordar ese domingo en mi cuarto y olvido que estoy en el inframundo hasta que veo de reojo que el hombre de los lentes saca una hoja de su portafolio y la pone al frente volteo aunque no quiero en la es la foto de una chava como de mi edad mira fijamente a la cámara tiene una especie de babero hecho de gasa como si estuviera en el dentista el babero tiene manchas de sangre su cara está cortada golpeada la maquillaron como un payaso su mirada es como si un chorro de agua fría me golpeara en el estómago un zumbido un relámpago blanco se abren y cierran las puertas hospital general el hombre ya no está el metro avanza no pudo ser no en medio de toda esa gente centro médico no no con todos mirando etiopía bajamos del metro el andén está vacío lo viste me pregunta irene apenas la escucho nos miramos asustadas asiento sí vámonos dice luisa está llorando corremos escaleras arriba en la superficie caminamos como zombies por las calles la virgen del tránsito nos vigila es curioso irene y luisa parecen más alteradas que yo qué me pasa será que me estoy acostumbrando años de entrenamiento viendo las portadas del gráfico me han inmunizado nos desviamos mucho revisamos la dirección debimos haber bajado en la estación que seguía cruzamos un eje vial ya no sé si quiero ir a la fiesta subo a la banqueta algo cruje una descarga recorre mi espina dorsal mientras siento como el caracol estalla bajo la suela de mi sandalia levanto el pie y ruego que no sea lo que sé que fue veo embarrada en la banqueta la pulpa oscura los fragmentos de la concha el crujido que suena una y otra vez en mis oídos es como un grito cruje como huesos y la cara maquillada la gasa cubierta de sangre cruje 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 grito para dejar de oír el crujido luisa e irene intentan tranquilizarme trato de calmarme pero no puedo de pronto todo cobra significado ya no me parece una buena idea que mi retrato en alto contraste esté pegado por toda la ciudad comienza a parecerse demasiado a los cientos de pósters en las paredes del metro se busca desaparecida muchas gracias abril por este este relato también muy muy conmovedor y muy cotidiano y dirigido a a públicos muy muy jóvenes no creo que también tienen que tener precauciones sobre sobre lo que puede pasar que muchas veces creemos que no que no nos puede pasar nada pero sí voy a dar la palabra y la bienvenida a la doctora almadelia miranda muchas gracias alma por haber aceptado la invitación también es la primera vez que participa con nosotras ella es coordinadora de letras portuguesas y responsable de la cátedra josé de saramago de la facultad de filosofía y letras de la unam gracias por participar adelante alma por pues buenas tardes ana muchas gracias por la invitación estoy muy contenta muy emocionada porque además hace mil años hice mi servicio social en el instituto de bibliográficas entonces es como regresar pues yo elegí un texto de una escritora mozambiqueña que se llama Lilia Montpley y bueno nada más así para contextualizar cuando mozambique pues logró la independencia de portugal y empezó de inmediato una guerra civil entonces el texto que voy a leer es lo traduje traduje unos parrafitos de un cuento más largo que se llama los ojos de la cobra verde su nieto tuvo sepultura debajo de la marula sagrada junto a la casa de sus padres en una ceremonia sentida lo que no impidió que en la noche familiares y amigos se reunieran para comer en honor del difunto acababan de acomodarse cuando como rayos venidos del infierno comenzaron a llover balas y granadas al mismo tiempo que un bando armado penetraba en el espacio donde todos se encontraban comenzando a tirar indiscriminada indiscriminadamente facashe que debido a la edad comenzó a ser tratada como abuelita facashe recuerda haberse desmayado traicionada por su corazón ya cansado fue eso lo que la salvó pues cuando volvió en sí se encontraba debajo del cadáver de su hija más joven sin un rasguño pero mil veces habría dado su vida por la de los que habían muerto y se puso a gritar cuanto pudo llamando por su nombre uno a uno a todos los miembros de su familia nadie le respondió unos estaban muertos y los otros probablemente se habían puesto en fuga y la casa una linda casa cubierta recientemente con las hojas frescas del coco fue completamente saqueada y en parte reducida a escombros días y días recorrió abuelita facashe las poblaciones vecinas en busca de los vivos dejando a los muertos por enterrar recorrió pueblos desiertos y en otros encontró gente esquiva y recelosa que ante sus preguntas respondía invariablemente no no vimos a nadie así por aquí no pasó no no vimos en un momento dado ya no sabía ni cómo preguntar se diría que hablaba en otra lengua o ya habría recorrido tantos caminos que las personas ya no la comprendían así su espíritu de lucha se fue quebrando poco a poco y solo perdón hice una pausa aquí no es una pausa grande no entonces me pasé a otra partecita que dice así su espíritu de lucha se fue quebrando poco a poco y solo aguardaba a que la muerte se la llevara sin demasiado sufrimiento hasta el día del breve encuentro con la cobra verde anunciadora de buenas nuevas gracias gracias alma por este este relato que pues muchas veces nos dicen que en la guerra se entierran a los muertos pero vemos que no que a veces no da tiempo ni de eso y de enterrar a los muertos no eso es eso es triste vamos a dar paso ahora a la a la lectura de la doctora laura gandolfi ella es investigadora de casa de la biblioteca nacional y del instituto de investigaciones bibliográficas y adelante laura muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ti a la maría por la invitación y como siempre es un placer estar aquí y participar en este importante evento y hoy le voy les voy a leer la letras de una canción de violeta parra titulada que dirá el santo padre que dirá el santo padre que vive en roma que le están degollando a su paloma miren como nos hablan del paraíso cuando nos llueve en balas como granizo miren el entusiasmo con la sentencia sabiendo que mataban a la inocentación el que ofició la muerte como un verdugo tranquilo está tomando su desayuno con esto se pusieron la soga en cuello el quinto mandamiento no tiene sello mientras más injusticias señor fiscal más fuerzas tiene mi alma para cantar lindo cegar el trigo en el sembrado regado con tu sangre julián grimao muchas gracias gracias a la doctora gandolfi por esta reinterpretación del poema de violeta parra y vamos a dar la palabra ahora a una de nuestras participantes más jóvenes ella es la licenciada xochitl segura muchas gracias xochitl por participar ya creo que también es la quinta vez que participa con nosotras ella es una joven escritora también entonces adelante por favor xochitl muchísimas gracias por la invitación a la biblioteca nacional y a todos los responsables por crear este evento antes de dar paso a mi lectura quiero nombrar a maría a mariela vanessa días valverde estudiante de la carrera en lengua literaturas hispánicas de la unam desaparecía en 2018 te nombro porque existes y a mí me dueles y el libro se basa en un vaya la redundancia un libro de crónicas y reportajes de josé antonio guerra no el libro de mi poeta y vamos a dar un poco de preámbulo sobre lo que estamos viviendo aquí en el país con la lectura de varios titulares feminicidios en méxico hombre viola y mata niña de nueve años en vecindad de nesa feminicidios sólo investigan como feminicidio 15 por ciento de asesinatos de mujeres feminicidio de ingrid escamilla el paraíso huele a sangre suman cuatro feminicidios en quintana roo en una semana feminicidio en estado de méxico hallaron a teresa enterrada bajo una maderería en tlanepantla entonces muchas veces de la cruda realidad podemos escribir voy a dar paso a esta serie de poemas amanezco en un arenero como llegué hasta aquí me digo mientras intento no tragar la tierra con que me llenaron nariz y boca vuelvo atrás al principio del cuento y lo único malo que recuerdo fue nacer con un vientre como tiro al blanco y a quien maldecir aparezco en los periódicos mi madre sostiene mi fotografía a la altura de su corazón tengo 18 años y traigo puesta una sonrisa que ahora no sé dónde está ni ella ni yo soy la fotografía que mamá carga a todos lados y de memoria reza nombre completo altura semejanza lunares cicatrices la ropa que llevaba puesta el último día estoy el vacío en un vestido nuevo soy los pasos quietos en unos zapatos altos rojos muy bonitos que yacen bajo la cama sin esperanza de que vuelva a llevarlos algún día mi nombre no importa ahora dime nosotras llamame todas pero llama no me dejes sola te dicen que es hora de dormir pastillas para el insomnio y tú repites en una oración ella dijo ahorita regreso y yo le creo no insistan cadáveres de blanco oficio no insistan ahora una pastilla roja y otra blanca debajo de la lengua cinco gotas ella dijo ahorita regreso y le creo yo también le creo hay mañanas en las que despiertas en blanco y negando esperas esa llamada de buenas nuevas mientras tocas tu lengua piensas en su lengua mientras peinas tu cabello imaginas cuánto ha crecido su cabello mientras ubicas tu vientre mandas luz a su vientre mientras sientes entre las piernas palpitar tu sexo piensas que eso fue el problema de todo parir a una niña que tardo temprano iba a desarrollar un olor a mujer y cómo evitarlo mira sus fotografías y ahí donde una vez sus ojos ahora crecen orquídeas y lloras con sus ojos con tus ojos con mis ojos recuerdas que le dijiste no lleves tu cuerpo por el mismo camino el camino recto no siempre es bueno el camino en zig zag guarda sombra y ecos el camino más extraño es el que da más miedo entonces por dónde se fue esa noche que ya no regresó a casa casa es igual a viento te negarás a llamarle hija mía a dos pedazos de hueso dirás yo no parí fragmentos de cráneo yo no parí una niña para que me la mataran yo no parí una mujer para mirarla en pedazos y echarle tierra con mis manos tomas los dos pedazos de su cráneo y los bendices los besas diciendo mi niña los acuestas contigo los arrullas entre tus brazos los acaricias con la yema de tus dedos primarios los pegas a tu pecho y bailas con ellos para cerrar esta selección quiero terminar con el último poema que cierra con el que cierra el libro amo a mi país pero también le tengo miedo por su forma violenta de mirarme cuando es de noche muchas gracias muchas gracias en xochitl por este relato también muy muy estrujante es un tema muy difícil no muy muy difícil para para narrar me voy a permitir terminar esta actividad con una lectura hoy se cumplen tres años del llamado juliacanazo o jueves negro el 17 de octubre de 2019 a las 3 de la tarde se detuvo la ciudad de culiacán sinaloa y quiero compartir con ustedes un texto de judith cárdenas que se encuentra una compilación llamada jueves negro ponerle voz a la piel al escalofrío que detona las balas a la angustia e incertidumbre al fuego al secuestro a la amenaza e impotencia al correr de transeúntes fuera de contexto al pueblo desinformado a la ciudad que calla ponerle voz a madres en angustia a hijos que ven oportunidad de un malito extra a ciegos guardianes de la sagrada familia a los eternos promotores de la violencia a los morbosos a los que rezan ponerle voz a un jueves negro a la ceniza seguridad de un estado corrupto a la ceniza seguridad de un país corrupto a la tierra ennegrecida con sangre seca al ciudadano sometido por la enajenación a los niños coleccionando casquillos de balas a empleados durmiendo en el baño de la oficina a familias acampando en centros comerciales ponerle voz a un silencio que sólo es interrumpido por detonaciones en el aire que erizan la piel muchas gracias a todas ustedes por haber participado a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este día de las escritoras por quinto año consecutivo organizado por la biblioteca nacional y quisiera agradecer agradecer también a las lectoras que nos hicieron favor de regalar su voz y a las funcionarias a las académicas de las escritoras que de manera entusiasta participaron el día de hoy a tamara martínez ruiz maría andrea yóvine diana hernández suárez maría josé ramírez herrera claudia liné bello elisa treviño diana del ángel ramírez cecilia cortés ortiz alicia magallón marta álvarez lorena gutiérrez alicia flores laurelisa viscaíno también ella nos hizo favor de hacer la selección de algunos textos a itzia gonzález silvia velásquez giselle cosío mónica gonzález contró maría vázquez anel pérez y bet guzmán georgina araceli torres ingrid solana yadira rojas elza margarita ramírez leiva abril carrera socorro venegas almadelia miranda laura gandolfi y laura sochitl segura muchas gracias a todas por haber regalado y prestado su voz para esta celebración agradezco también al equipo del día de las escritoras a giselle cosío guillermo gómez e itzia gonzález por su compromiso y dedicación para hacer de este evento un día memorable y finalmente el público que nos acompañó con sus comentarios estando al pendiente de de estas lecturas gracias a todas a nombre del doctor pablo mora tengan ustedes muy buenas tardes hasta luego gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias